Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. Cuidar nuestra salud oral es esencial para mantener una buena salud general, ya que el no tener hábitos de higiene adecuados podría contribuir a varias enfermedades y afecciones en nuestro cuerpo. La odontóloga Lilia Rojas nos explica a detalle qué sucede cuando no cuidamos nuestros dientes. El no tener una buena higiene oral y no cuidar los dientes trae como consecuencias afectar la salud general del paciente. ¿Cuáles son estas consecuencias? La caries dental, enfermedad periodontal, problemas digestivos. Al no haber una correcta masticación de los alimentos, habrá una falsa o una poca absorción de los nutrientes, lo que va a llevar a una desnutrición al paciente. Y una consecuencia bastante grave de la mala higiene oral es el problema periodontal, afectando los tejidos de soporte del diente. Y estas infecciones van a viajar a través del torrente sanguíneo, afectando y llegando a órganos tan importantes como el corazón. Además, nuestra sonrisa es la mejor carta de presentación ante la sociedad. Cuando no tenemos una adecuada higiene, podría afectar la manera en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Otra consecuencia es la parte estética, en donde se ve afectada la parte emocional, psicosocial y la interrelación del paciente con las demás personas. Otra consecuencia de la mala higiene oral es la halitosis, consecuencia de la misma mala higiene, lo que va a llevar también a falta de seguridad y poca relación con los demás. El cepillado regular, las visitas periódicas a especialistas dentales y una adecuada alimentación son algunas de las recomendaciones que los profesionales de la salud realizan para mantener una buena salud en nuestros dientes. Lo principal es mantener una buena higiene oral, una buena técnica de cepillado, un buen cepillo, utilizar buena seda dental mínimo dos veces en el día, mantener la boca hidratada, evitar el consumo excesivo de ácidos, tales como el limón, el vinagre de sidra de manzana. Estos ácidos van a deteriorar la estructura del esmalte, facilitando que se formen caries con mayor facilidad. Asistir a controles odontológicos cada seis meses, así se van a detectar problemas a tiempo. Cuidar nuestros dientes nos garantizará una buena calidad de vida, ya que a través de la salud oral se previenen enfermedades en nuestro organismo. Además, unos dientes sanos nos dará mayor seguridad al sonreír, y es a través de nuestra sonrisa que producimos endorfinas, la hormona del buen humor que generará un efecto de bienestar, contribuyendo a nuestra salud emocional. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.